Viendo un poco el material que hemos visto de Rómulos, hay mucha inspiración de Alien 1 y Alien 2. ¿Cómo convive con las películas? Güey, el Fede Álvarez es un fachero, eh. Ahorita lo veo, ahorita carga unos jeans y una playera de color negro, güey. Y el vato se ve como un pinche modelo, güey. Lo he visto en varias entrevistas y es un fachero el cabrón, güey. No solamente sabe hacer películas, güey. Sabe, sabe vestirse, güey, el vato, güey. O sea, ese güey puede hacer que una pinche playera haga que se luzca bien, güey. Cosas de flacos, supongo, güey. ¿En el mismo universo? De alguna manera es como que empieza en el lugar familiar, que es lo que me parece que estas películas tienen que hacer. Tienen que empezar en un lugar donde uno lo vea y diga, es Alien, ¿no? Pero después tiene que irse a un lugar, a lo desconocido, ¿no? Tiene que irse al lugar nuevo. De alguna manera lo que hace Cameron también en Alien, empieza en lo familiar, empieza, de hecho, empieza en la estación. Empieza con el Chess Burster, con el sueño. Y después empieza a aventurarse en lugares nuevos que no eran parte de la primera película. Y esto es medio parecido también. Por ahora, a la hora de mostrar los trailers y todo, me gusta mostrar a la gente las cosas que te hacen decir clásico Alien. Pero la película en sí empieza allí y evoluciona hacia lo desconocido, que es lo que tiene que hacer, me parece, ¿no? Y creo que esa es la base del éxito de esta película, de Alien Romulus. Te da lo que viniste a ver. Cuando tú vas a ver una película de Alien, güey, tú estás pagando por ver Chess Busters, güey, Facehugers, güey, Sangre Ácida, el Rifle de Pulso, güey, Lugares Obscuros e Industriales, güey. Estás pagando por eso, güey. ¿Ok? No por ver un pelón de pelo blanco que mandó a Jesucristo a la Tierra. Todo respeto para Prometeos, güey. Pero es la verdad, güey. ¿Ok? Ni ver a Magneto experimentando con las personas, güey. ¿Ok? Muy bien, Fede Álvarez. Muy bien. Darle a la gente, como siempre decimos, la gente quiere lo mismo, pero diferente, ¿no? Bueno, ahí es un poco lo que es. Convive allí, en ese espacio donde están muchos elementos clásicos de la saga. Pero agregarle cosas nuevas, que eso es importante. Y creo que Fede Álvarez lo hizo muy bien. Que también clásicos, pero también para la audiencia nueva, que no los han visto nunca en su vida. O sea, como contaba, uno de los actores con los que me junté, no estaba en la película, uno de los actores con los que me junté cuando estaba buscando el cast, me dijo, le pregunté, ¿Cuál es tu favorita de la saga? Y me dice, solo vi las dos primeras, lo que pasa. Me dice, bueno, está bien. ¿Cuál de las dos te gusta más? Y me dice, yo creo Prometheus me gusta más. ¡No! Güey. Ustedes no saben el dolor, güey. A la verga, güey. Las dos primeras Prometeos, güey. Ustedes no saben el dolor, güey, que yo tengo que pasar, güey, a veces cuando converso con Hard Handy y con el moderador, güey. Café con BMC, güey. No saben el dolor que tengo que sufrir, güey. Se los juro, güey. A ver, quiero aclarar que los dos son personas muy cool, muy chidas y muy inteligentes. O sea, yo puedo tener un debate muy respetuoso con el moderador durante horas sobre temas relevantes. Y puedo tener un debate totalmente irrespetuoso con Hard Candy durante horas, güey, donde casi siempre termina enojada conmigo y me manda a dormir al sillón, güey. Pero no hay nada que más me cague los huevos, güey. Que estoy conversando con ellos y de pronto le digo, sí, no mames. Como la Nostromo, güey. La nave Nostromo. ¿Qué es eso? La Nostromo. La de Alien. Es que no vi la primera de Alien. ¡Chingas a tu madre, güey! ¡Chingas a tu madre! ¡Güey, no mames! ¿Qué pedo con esto? Lo mismo con Starship Troopers, güey. No, no mames. ¡Ay, Carmelo! Nadie vio Starship Troopers. ¡Chingas a tu puta madre, güey! Es Starship Troopers. Como verga no la vas a ver. Es como si yo no hubiese visto Star Wars. No es de mi generación Star Wars. Vi Star Wars, güey. No mames. ¡Jurassic Park, cabrón! ¿Cómo no vas a conocer qué es Starship Troopers, güey? No mames, güey. Y estos cabrones, tanto Harry Candy como el Maduro. A veces me salen con esos. Sí, yo vi la... Vi la más viejita de Alien. Sí, ¿cuál? Sí, a Prometheus. Güey. ¡Wey! ¡Wey! Y luego me caga, güey. Porque en las cenas familiares todavía tienen el cinismo de decirme algo como, por ejemplo, ¡Ay, güey! ¡Esa nadie la vio! Güey, me vas a decir que una de las mejores películas de todos los tiempos nadie la vio. ¡Vete a la verga, güey! En fin, güey. Una vez dicho esto... Ya. Regresamos a la entrevista, güey. Eso no significa que tengan mal gusto en el cine. Normalmente le gustan las buenas películas. Normalmente en videojuegos te puede dar una cátedra, en el caso del moderador. Pero, en el caso de Harcandy es más complicado. Porque sí le gusta el cine. No es tan fan del terror. No es tan fan de la ciencia ficción. Ella ha visto esas películas por mí. Y ella es más fan de otras cosas. Les voy a decir una. Una totalmente funable. Harcandy, ¿me dejas funarte? Sí, funame. Dijo que sí. Ok. Hace como 15 días le dije... Debería bajarme un juego. Un juego nuevo. No sé cuál juego debo bajarme. Y ella me dijo... Deberías probar Concord. Vi que están hablando mucho de ese juego. Tomé mis audífonos, güey. Me los quité, güey. Me paré a la verga y me fui, güey. No regresé en tres días, güey. Cosas como esas pasan, güey. A veces con Harcandy, güey. Pero bueno. Nadie es perfecto, ¿no? Es una... Una... Un frijolito en el arroz a veces, ¿no? Pero es lo que hay, güey. Muy bien. Claramente hay una juventud que no... Que no se me ha visto. Y está bueno poder hacer esto para traerle el cuento de nuevo, ¿no? Para refrescar las aguas de este cuento y traérselo a una audiencia nueva también. Siendo una peli de terror, porque parece que sea una película principalmente de terror. A nivel fotográfico, ¿la oscuridad es como un aliado del terror? Porque en la primera ayuda muchísimo al ocultar al alien. Sí, sí, totalmente, ¿no? Es... Bueno, es algo psicológico, ¿no? Todos tenemos un poco... El miedo a la oscuridad es algo que está grabado en el alma del hombre, ¿no? No importa cuán inteligente uno pueda saber hoy en día que no pasa nada. Si ahora en este momento se apagan todas las luces y quedamos todos oscuras, nadie está como si nada. Todo el mundo un poco te pones nervioso. Y... O sea, que hay algo del elemento de la oscuridad que es clave para que el terror sea efectivo. Y sobre todo es una criatura que... El xenomorfo que... Donde funciona mejor... Hay una escena de Alien Romulus que a lo mejor sea medio irrelevante para ustedes, pero recuerdo que cuando la vi en el momento dije... Me gustó la escena. Ahora que lo pienso fue medio estúpida, pero me gustó la escena. Es cuando entran, cuando están recién llegando a la nave y están... Y ven un charco de ácido, güey. Y pasan varias cosas en ese cuarto, güey. No me acuerdo. Se pelean, se discuten, traen al androide. 20 mil cosas, güey. Y después de 15 minutos de estar en el cuarto, güey. Se dan cuenta de que arriba de ellos hay un puto xenomorfo crucificado como Jesucristo, güey. Cruzado de cabros. Y dije, güey, no mames, cabrón. Llevan 15 minutos ahí. ¿Cómo no se dieron cuenta de ese xenomorfo? Y me recordó un poco a la primera película. Hay una foto que el otro día me etiquetaron, güey. Donde se ve la escena de la primera película. Donde el xenomorfo está saliendo de los cables. Y el xenomorfo parece... Se pierde con los cables. Entonces, lo aterrador del xenomorfo en esa escena es que no solo se alía con la oscuridad, sino que parece que se camufla con... Con lo que hay en la nave. Entonces, eso también se me hace más aterrador incluso que la oscuridad. Nunca te ha pasado de que entras a un cuarto, no notas que hay alguien ahí porque estás distraído. De pronto te habla y te da el susto de tu vida, güey. Entonces, eso me gustó mucho. Y siento que se relaciona un poco con esa escena que les digo. Es en ese pasillo claustrofóbico oscuro del espacio, ¿no? O sea, que la verdad es que es algo que habría que ver qué pasa, ¿no? Pero yo no creo que nadie quiere ver al xenomorfo, al rayo del sol, en un desierto. Y aparte, hablando de oscuridad, es una película que parece muy centrada en proyectarse en cines. Bueno, para empezar por la espectro de la película y el concepto de esta oscuridad. ¿Crees que es un film que se disfruta más en salas? Yo creo que sí. A ver, como todo, hay que ser honesto de que la mayoría de nosotros vimos las películas originales en VHS y fueron súper efectivas de todas maneras. Yo creo que, por lo que sí, me parece que el tema de la sala de cine es fundamental. Más allá de que, obviamente, un espectáculo. Ustedes, ahí va la encuesta, chicos, para ustedes. ¿Ustedes dirían que han visto más películas en su vida en el cine? En Beta VHS y DVD. Vamos a poner esos tres como una misma. Beta VHS, DVD o plataforma de streaming. ¿Cómo dirían ustedes que han visto más películas en su vida? ¿En cine, en videocassette, DVD o en plataforma de streaming? Yo diría que he visto más películas en mi vida en DVD o VHS, sin duda. Por mucho. Es brutal. La sala de cine tiene esa cosa de que está sucediendo ahora, ¿no? Dice Teatro Supremo que nunca ha ido al cine. ¿Cómo que nunca ha sido al cine, güey? ¿Qué edad tienes, cabrón? ¿Dónde vives, güey? Fin de semana está sucediendo. Estamos todos, colectivamente, presenciando algo nuevo y debatiéndolo y discutiéndolo. Yo creo que el problema del streaming es más que un tema que, bueno, que sale ahí, uno tiene todo el tiempo del mundo para verlo. Entonces no hay una experiencia colectiva, ¿no? No solo la experiencia colectiva dentro de la sala, la experiencia colectiva del tiempo, de esa semana, de esos meses. Inclusive en la época de VHS, se estrenaba el VHS y tenías que matarte para conseguirlo, ¿no? Lo ibas y lo reservabas para ver si tenías chance de que te tocara a ti. Más mágico todavía, ¿no? Al videoclub que iba yo había dos copias, con suerte, y tenías que reservarlas durante la situación. Es verdad, güey. Las películas como Alien también siempre estaban... Cómo me cagaba que ibas a la sección de estrenos, güey, y la que querías ver ya todas se habían ido, güey. Chinga su madre, güey. Alquiladas, era imposible conseguirlas. Entonces hay un... Dice Taller de Jorge Campos que si alguno vio películas en beta. Yo alcancé en beta, hermano. Llegué a ver dos o tres películas. Te voy a decir qué películas vi en beta. Vi en beta, escuadrón tiburón, güey. Una película de Charlie Sheen, güey. Donde son como un escuadrón de soldados, güey. Vi en beta, metamorfosis de Alien Factor. Y vi en beta también una película de... ¿Cómo se llama el cómico que dijimos el otro día, güey? El de pelo blanco, que hacía un montón de películas tipo Academia de Policías, güey. Que se detective en la ciudad y todo ese tipo. Ese cómico, no me acuerdo cómo se llama. Tenía una de esas donde él era Drácula, güey. Esa también la vi en beta, güey. Esas tres películas, estoy seguro que las vi en beta. Quién sabe cuáles más, pero esas tres sí, seguro que las vi en beta. Me acuerdo. Me acuerdo que las vi en beta. Pero fue una época donde ya estaba la transición. O sea, teníamos beta y ya estaban películas de VHS. Y mi videocasetera, la videocasetera de mi abuelo era beta. Entonces, a veces ya estaba el problema de que no, necesitamos comprar una VHS, que la verga. Pero sí. Eso es lo que le atrae tanta magia, ¿no? El deseo de lo único de ese momento. Sin duda que siempre prefiero que se disfrute en el cine. Para ir acabando, sobre el craft de la película, sobre cómo la habéis hecho. Hay una lucha ahí ahora en Hollywood, sobre todo, de hablar de las películas con el VFX digital o con los efectos prácticos. La película parece que tenga mucho efecto práctico. ¿Cómo habéis hecho la convivencia con las dos cosas? Creo que, a ver, justo hablamos hace dos minutos de Ataque de Pánico, mi primer cortometraje, donde yo hago todos los efectos especiales con un amigo. O sea, claramente yo entiendo, no tengo nada contra el CGI puntualmente. Es que me parece que hay que usar las mejores técnicas disponibles. Aparte de la razón de lo que se hace cada vez menos los efectos prácticos, ni siquiera es porque sale más caro, es porque es más rápido y más fácil no hacerlo. El efecto práctico es muy laborioso. Llevas muchas horas filmando, a veces sale mal, güey. Y en la computadora es mucho más sencillo. Bueno, y cuando viene el monstruo, filmas una puerta vacía y alguien se encargará después. Pero la verdad que ese, yo creo que la gente cada vez más quiere... De hecho, dato curioso, dato interesante. Cuando, no sé si ya vieron, algunos habrán venido del video de Long Legs, el que ya subimos al canal de YouTube, que se estrenó hace como una hora. Ahora, este, hay un dato curioso que se me olvidó mencionar. Ya ven estas escenas donde en la oscuridad sale el demonio, sale la entidad. Estas escenas, al principio, el director dijo, hay una o dos tomas donde en el reflejo del vidrio o del espejo se ve la cámara. Entonces, hay que poner algo de oscuridad ahí con computadora para taparla, para que no se vea que estamos grabando. Entonces, alguien sugirió, y si ponemos un demonio, una sombra, una silueta, entonces lo pusieron ahí y se les hizo tan buena idea que lo empezaron a poner en un chingo de escenas. El poder de las computadoras, güey. Saber de que los cineastas están realmente haciendo el trabajo y realmente esforzándose y haciendo todo lo posible por darte la mejor experiencia. Cuando, a mí lo que a mí me pasa al menos, cuando Tom Cruise dice, güey, hice esto así con los aviones, en Top Gun, qué bueno. Bueno, o sea, arriesgaron su vida por nosotros, arriesgaron su vida para entretenernos por dos horas. Y eso vale muchísimo, ¿no? Es lo que uno quiere siempre ver del artista. Sentir que el artista dio todo y se esforzó y no tomó ningún atajo. Estamos de acuerdo que lo que hace Tom Cruise cuando hace sus propias acrobacias y todo eso, güey. Estamos de acuerdo de que eso es ego y que no tiene nada que ver con que se vea más realista. De hecho, a veces, el que se vea realista hace que se vea menos impresionante. Porque al verlo tan realista, las distancias y todo eso no se pueden hacer como más espectaculares. Y que es puro pinche ego del pinche Tom Cruise. ¿Están de acuerdo con eso? En esa película no tomamos ningún atajo. Hicimos las cosas a veces de casi que una pesadilla de la manera que nos metimos a hacerlas para que se vea como me parece que se tiene que ver. Y es una combinación de todas las técnicas. Esa es la hermosura de esta película. Es una combinación. Normalmente las películas se usan las técnicas de los últimos cinco o seis años. Nosotros usamos realmente todo. Usamos técnicas que se usaban en la primera película. hasta las técnicas que se usaron en el año pasado. O sea, todo el despliegue de las herramientas que Hollywood ha creado y puede dar están probablemente utilizadas en la película. Y eso, ojalá, le dé a la audiencia una experiencia a la que no están acostumbrados. Sobre todo, en más un lugar filosófico, pero me parece que es importantísimo lo que decías de que la gente está cada vez más, de alguna manera, queriendo el efecto práctico. Es porque lo que tiene que generar una película de estas es hacerte creer que esto es una ventana a otra dimensión y lo que está pasando es de verdad. En el momento que uno ve el efecto y ve el truco, ya no funciona. Cuando uno ve a alguien o a alguien, es muy difícil ver el truco. Está tan apabullado por la creación de ese mundo que, o bueno, 2001, ¿no? Ridley siempre cuenta a él, no le importaba la ciencia ficción, porque siempre le veía los hilos y vio 2001 y dice, me voy a engañarme Stanley con esa película. Y eso es realmente lo que tendríamos todos que intentar lograr, lograr que la audiencia se crea que ese mundo es de verdad, ¿no? O sea que para mí las técnicas que uno usa son importantes. Yo creo que en los últimos años, yo creo que con la obsesión con Marvel y todas esas cosas que son espectáculos visuales, se ve increíble, pero nadie está intentando de que te creas de que esas criaturas están ahí. Son claramente coloridas y demasiado mágicas para ser fotorrealistas y funciona, sin ni qué hablar. Pero nadie está intentando de creer que están ahí. Que no entiendo por qué, porque sería tanto mejor. Si no se creyera todo, ¿no? Fue un placer. Muchas gracias. Muy buena charla. Estos son los cinco... ¿Estás perdiendo el tiempo en el gym? Buenas tardes. Cha, cha, cha. Cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha.